Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Él fue, Él me salvó Él fue, Él me salvó Él fue, Él me salvó Jesús, Jesús, Jesús Él fue, Él me salvó Él fue, Él me salvó Él fue, Él me salvó Él me salvó Él fue, Él me salvó Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Él fue, Él me salvó